Con Argentina auspicio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la web. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto de la historia cruceña. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre personalidades que en ese espacio de tiempo que vivieron en Santa Cruz o cruceños que vivieron fuera de Santa Cruz y que hicieron historia, nosotros damos la cobertura necesaria y vamos a ir conociendo uno a uno. En el programa de hoy vamos a conocer a los grandes personajes que en su momento fueron importantes. Basado en el libro Enciclopedia del Oriente Boliviano. Conozcamos. Gabriel Acuña Egüez. Gobernador de Santa Cruz, nombrado gobernador en 1706. Gobernó desde 1709 y ejerció hasta 1714. Permanecía temporadas en su tierra en el Valle de Chilón, gobernando desde allá y teniendo problemas con algunos encomenderos, quienes lo demandaron por abuso con la audiencia de Charca. Organizó una expedición en contra de los puizocas que acababan de dar muerte al misionero Lucas Caballero, fundador de Concepción. Gobernador de Santa Cruz, en la Cámara de 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 la Cám